Al contacto que teníamos previsto, bueno, se nos atrasó el primer móvil, por eso tuvimos el deporte, pero nos vamos a meter también en otro tema que a todos nos preocupa, y sobre todo por un hecho, como decíamos, que vuelve el tema de la gripe aviar, ya la tuvimos allá por el año 2007, si no me equivoco, y bueno, en realidad queríamos conocer más de primera mano la información, y desde el Senasa, bueno, se está trabajando intensamente la vigilancia para evitar la propagación de la gripe aviar, por eso vamos a dialogar con el médico veterinario Vicente Ría Pitkova, que ya está en línea, gentilmente nos aguarda, y le agradecemos, por supuesto, por esperarnos. Bueno, antes que nada, gracias por atender a CONED, aquí, el canal cooperativo de Brickman, en una amplia zona, Hernán Ecoria y Omar Giorgi los saludan, ¿cómo le va? Buen mediodía. Buen mediodía. Hola, ¿qué tal? Buen mediodía a todos. Gracias por atendernos, y bueno, queríamos conocer, veníamos dando a conocer la información sobre los casos detectados de gripe aviar, llamada gripe aviar, aquí en la República Argentina, principalmente en el ingreso por la frontera norte, y bueno, ahora ya con la propagación que se han dado, incluso casos aquí en la provincia de Córdoba. Antes que nada, para contextualizarle a la gente, vamos a decirles qué es la gripe aviar, y bueno, cómo se transmite, doctor. Sí, en cuanto a eso, más o menos le hago un comentario de la enfermedad. Es una enfermedad de tipo zoonótica, que afecta al humano, pero tiene bajos riesgos de transmisión hacia el humano, tengamos en cuenta eso, ¿no? No se transmite por el consumo de productos y subproductos avícolas, sería la carne y el huevo, ¿no? Eso tengo en claro. Nosotros como país mantenemos el estatus de país libre, al no ingresar en los sistemas productivos comerciales o industriales, se sigue manteniendo el país de estatus libre. Nunca tuvimos presencia de circulación y detección viral del virus de influenza aviar tipo H5 y H7 en la Argentina, ¿no? Es la primera vez que lo tenemos. En cuanto a los brotes que estamos teniendo, en la República Argentina son en distintas zonas, y como dijiste, si ingresó por el primer caso hallado, fue en Cucuy, en una laguna, los Pozuelos, en Aves Silvestres, que después se fue dispersando en las diferentes provincias. Bien. Teniendo en cuenta esto, bueno, siempre hay recomendaciones, Vicente, pero bueno, principalmente es el tema de una vigilancia, ¿no? Más allá de que, sobre todo en esta zona, para que se ubique, estamos nosotros a escasos 18 kilómetros del Mar de Encenusa, ahora Parque Nacional, y realmente tenemos un hábitat autóctono, pero también una gran cantidad de aves migratorias que visitan, digamos, la laguna, y es donde se transmite con mayor asiduidad el tema de las aves silvestres, ¿se puede dar de esa manera, digamos, para que llegue a las domésticas? Lo que sí, nosotros tenemos, mira, en cuanto a eso, el registro de las migraciones de las aves migratorias del hemisferio norte, en los distintos lugares que descienden, donde se intensificó la vigilancia, y justamente se encuentra el caso este por partes nacionales en Cucuy. Después nosotros hicimos, estamos haciendo vigilancia con distintos organismos e instituciones, ya sean provinciales o nacionales, sobre la laguna para algún hallazgo o indicio de sospecha de influenza aviar, lo cual no han reportado también a su vez en fauna silvestre que hemos tomado muestras, los cuales fueron negativas todas hasta el momento en la zona de la laguna Mar Chiquita. Y sí, los riesgos existen, ¿no? Existe el contacto que han tenido las aves migratorias con las aves regionales o locales de una ave enferma hacia una ave sana, siendo que las aves acuáticas son reservorios del virus y a veces no le producen la enfermedad, ¿no? Yo creo que también ayudó muchísimo la sequía que hay en ciertos lugares que hizo un contacto más estrecho, viendo que no hay una transmisión aerógena, sino más que bien una transmisión orofecal de entre las aves, y lo que hace es que la laguna Mar Chiquita generalmente están conglomeradas en ciertas especies, no se juntan, no se mezclan, digamos, a su vez en un espacio muy amplio que no estuvo ese contacto estrecho. Suponemos que es por el motivo que no se registra en caso, ¿no? Siendo que en otros lugares, en laguna Mar Chiquita, están en contacto las aves silvestres acuáticas en contacto con otras aves que están contaminadas, y eso hace que estén en contacto con las aves domésticas en la región y que hizo que se enfermaran, ¿no? Tuvimos casos, por ejemplo, en Córdoba, de un solo caso en aves silvestres y las demás todas son en aves domésticas. Doctor, bueno, la pregunta va por el lado de las aves domésticas. Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones que tiene que tener en cuenta la gente que tiene aves en sus domicilios? Sí, en cuanto a eso, nosotros, la mejor recomendación que se hace es que no entren en contacto, evitar el contacto de las aves silvestres con las aves domésticas. Sería que estén encerradas esas aves domésticas en un recinto, que no puedan bajar las aves domésticas para estar, perdón, las aves silvestres que puedan estar en contacto con esas aves sanas, por ejemplo, no facilitando el alimento o el agua de bebida y darle de comer a esas aves domésticas en un recinto cerrado, ¿no? Igual que la limpieza y desinfección, entonces, donde se encuentran alojadas esas aves domésticas. Bien. O sea, principalmente también mantener la vigilancia. A ver, Doña María tiene sus gallinas en el fondo del patio y ver, digamos, constatar diariamente cómo es el comportamiento, ¿no? De esa gallina y, bueno, ante cualquier comportamiento inusual dar aviso inmediatamente, ¿no? Sí, sí. En cuanto a eso, seguro. Son observaciones de sintomatología que se puede detectar en esas aves, por ejemplo. Tengamos en cuenta que la mayor cantidad de reportes que hemos tenido en cuanto a lo doméstico es por la mortandad, ¿no? Es la mortandad repentina que se llega a observar en muy poco tiempo de las aves. Después, alguna otra sintomatología que llegan a ver los dueños de las aves o que alguna de las aves quedan vivas, moribundas, son las crestas cianóticas o los barbillones cianóticos que es de un color rojo-azulado muy fuerte y a su vez el decaimiento total del ave y después la postración y muerte, ¿no? Eso se observa en muy poco tiempo, entonces muchas veces no se llega a ver una sintomatología marcada para detectar y decir esto es influenza viable. Igual, las enfermedades de las aves generalmente la mayoría cursa con las mismas sintomatologías salvo alguna que cursa si son leves o graves, ¿no? Bien, Vicente, lo cierto es que si ve un ave en ese comportamiento de sea silvestre o doméstico es no tocarlo, ¿no es cierto? La recomendación es no tocarlo. Exactamente, sí, en cuanto a las notificaciones de las aves silvestres o ave doméstica, más que nada las acuáticas si se ven muertas o con esa sintomatología nerviosa, errática de esas aves, por favor, avisar al Senasa para que nosotros trabajemos y descartemos la sospecha que no sea influenza viable. Claro, nosotros hemos puesto también en nuestras redes los números del Senasa e incluso también aquí en la provincia de Córdoba de la Policía Ambiental para recordarlo. Quería preguntarle esto porque hablamos de intensificación de la vigilancia desde que se detectaron esos casos, ¿qué ha dispuesto el Senasa, digamos, en cuanto a intensificar la vigilancia en todo el territorio, ¿no es cierto?, nacional. Sí, en todo el territorio nacional se intensificó la vigilancia, la atención pronta de las notificaciones y el descarte de esas sospechas y a su vez en los focos poder actuar más rápidamente y poder contener la enfermedad de ser necesaria, ¿no?, para que no se disperse. En cuanto a las aves silvestres, nosotros siempre recomendamos que nos informen cuando están haciendo avistaje si se ven más que nada las aves acuáticas, ¿no? Muchas veces nos informan sobre las palomas o aves autóctonas o aves domésticas, digamos, de la fauna local o generalmente y son susceptibles, son susceptibles, pero no ha habido registro generalmente de contaminación en esas aves de influencia aviar, ¿no? Hacemos más énfasis en las aves silvestres que son acuáticas, que es donde se han reportado casi todos los casos, ¿no? No hemos encontrado ningún caso en cuanto a palomas, ateros, golondrinas o, por ejemplo, en gorriones o chingolos, no se han encontrado los reportes. Bien, bien. Para cerrar, simplemente, Vicente, algo ya lo dijo, pero me gustaría que lo recuerde porque escuché días pasados también a personas que, bueno, cuando se daba a conocer la información decían, bueno, yo no voy a comprar más carne de pollo, no como más pollo, o sea, recordar eso, entonces, que se puede consumir tranquilamente esas aves de criadero porque se están tomando todos los resguardos, se tienen todas las medidas y no se transmite por allí, ¿no? Exactamente, es así, ¿no? Tengamos en cuenta eso, no se transmite por el consumo de carne aviar ni de huevo, ¿no? Es un alimento seguro, igual que también muchos consultan si se llega a la mesa de esos animales muertos, no, no, creo que tampoco lo consume la gente porque lo ve convalesciente y creo que ninguna persona es capaz de empezar a querer comerlo a un animal que está convalesciente o viendo que está enfermo, ¿no? Y en cuanto a lo que es los controles de los alimentos, ya tanto en producción primaria que tienen sus veterinarios, en cuanto a la registración, llevar los parámetros de esos, de esa producción y a su vez cuando envían a frigoríficos son otros controles más, es darle una seguridad en el consumo de alimento argentino, ¿no? Bien, Vicente, ha sido muy concreto, muy explícito y le agradecemos por la atención, nos mantenemos en contacto, nos interesa muchísimo seguir este tema, así que gracias a usted por la atención, Muchísimas gracias, hasta luego. Que pase un buen mediodía, hasta luego. Ahí estaba entonces el médico veterinario, Vicente Rea, para, bueno, lo que es justamente el tema de la gripe aviar, ¿no? Vicente Rea Picova, así es, médico veterinario.